Vengo solo, soy las bolas, tiras bolos Quieren más de mí, soy las bolas, tiras en polos Clases de gym polo, en calle loche mi trono Ahora solo se fijan en las redes, las tatuas de Queirolo El compadre quita y pone cristal, no trabaja en carglass Va a entrar entre barras y mal Cuidando el contacto, distancia social Esto no es política, aquí con nadie se va a apartar Vas a ver el vecino en la calle, huele a jardar Las pesadillas por la noche y que pesada esta mañana Ya no valoro el tiempo porque no toco tu fraga Y son mis relojes de arena, si los vuelco se paran Sigo puestos pa' esto, son, ¿qué esperabas? Vince Carter, pongo mi huevo en tu cara Aquí todo va por la familia, como mafia rumana La vecina ve a mi chavalita y le dice fulana Fumando mantequilla, solo queda humo en mi alma palestina Pero millones de datos en la retina Millones de secretos, teorías cuánticas Pero si apaga el sol, cada uno desarrolla un hábitat Tres y ventas de esta puta madrugada Pensando en letras como mañana en hacer jugadas Me noto suelto, bien de ritmo Solo me faltaba, cree en mi mismo Yeah, I'm full, but my soul is rich Tu puta quiere dinero, chicken sack, my dick Sin pasar por universidad, salgo en el beat One del draft, si me ve ya na' es igual Le meto al beat como al saco duro Ando con los duros, ando con poco pero bien seguro ¿Cuánto vale pa' ese puesto? No sé, pregunto Si barro en los ejecuto, pa' esto solo hay uno Yo soy el elegido, me bajando las voces Tú estás dormido cuando yo hablo con los dioses Bajo y me echo un cigarro con el vecino en el córner Trabaja como panchitos en Vodafone Pero gana el doble Somos niños sin dinero pero con ideas Alucinantes, si usted quiere verlo, paga y vea La sensación de rabia de ganarte a ti mismo en una pelea Mi cuerpo baila y mi mente golpea Pollo blanco, crema, ni vea Los planetas se alinean Solo quiero lo mejor pero no se samplea La vida me trata de hierba, me varea Vuelto el flow que te marea De vuelta a casa, J.J. Varea